El presidente Luis Abinader, señores, es sencillamente un gobernador de colonia. Creo que eso es lo que aplica. El mandatario se ha propuesto en los últimos meses, yo diría, en convertirse en una suerte de sucesor de Carlos Andrés Pérez, expresidente venezolano. Que fue muy simpático a los Estados Unidos y sus designios. Y terminó muy mal. Terminó sus días muy mal. Y sumió a Venezuela en una crisis económica terrible. Cediendo siempre a las presiones. O ni siquiera cediendo a las presiones, sino aplicando muy alegremente los dictados del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. No terminó bien. Y bien sabemos que la gente lo desacreditó muchísimo. Y creo que en gran medida, con fundadas razones, su gente en Venezuela. Esto lo tuve yo, esta reflexión y esa conclusión, la obtuve de mi querido profesor y amigo, don Alfredo Freites, que es un avesado columnista del Listín Diario, un periodista de olfato muy agudo y pesadísimo analista político y también muy conocedor del tema geopolítico. Abinader tiene unas posturas muy en contra de lo que se interpretan como gobiernos de izquierda, que ahora mismo no tiene mucha utilidad eso de izquierda, de derecha. Ahora el eje por el que se mueve y se pueden evaluar las cosas, de acuerdo a grandes expertos en temas de geoeconomía, es básicamente políticas soberanistas o globalistas. Quien tiende a defender a la industria local, quien tiende a defender los intereses de su nación frente a aquel que postula por una homogenización del Estado que gobierna y que básicamente todo se haga en función de una suerte de política y de gobierno global. Cosa que es una ficción y una ficción muy peligrosa a la cual nosotros debemos de hacerle frente cada día más. El presidente Luis Abinader está muy conteste con esto. Y ha preparado una gira para ir a los Estados Unidos esta semana, entre ellos hacer una disertación en uno de esos organismos internacionales que le dan crédito a los países pobres, porque usted nunca ha visto a esos países prestándole dinero, por ejemplo, al mismo Estados Unidos, porque son organismos que promueven Estados Unidos. No ha visto prestándole dinero, por ejemplo, a Canadá, porque son organismos diseñados para, con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera, Banco Interamericano de Desarrollo, para prestarnos a nosotros y para ahogarnos ahí. Y al mínimo amago de independencia, al mínimo amago de protección de nuestra industria, somos un gobierno de desafecto, nos jodimos y nos cae de todo. Entonces, independientemente de que los maduristas y los chavistas hayan hecho las cosas mal, y que sí las han hecho, no es que estoy de acuerdo con eso. Precisamente porque vivieron de la renta del petróleo, igual que los otros, es que los critico. No invirtieron en industria local como debería ser, y Venezuela no es autosuficiente también por sus responsabilidades. Por eso es que tienen que ir del poder. En eso yo estoy clarísimo. Pero bueno, el presidente Luis Abinader entonces ha recibido un llamado a capítulo. Él pensaba concluir su gira de lo más normal, pero fue informado, hizo facto, de que este viernes, tan pronto como este viernes, tiene una reunión, nada más y nada menos que con el secretario de Estado, Anthony Blinken. Y Anthony Blinken no viene aquí a preguntarle a Luis Abinader que cómo está. No viene a hablar de él, de su triunfo, arrollador. No viene a hablarle a él, a consultarle algo. No, 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 no. Él viene a bajarle raya. Y bajar raya de una forma avergonzante, señores, porque lo que hizo el presidente Luis Abinader, imagínense la gira de un artista, de un cantante. Voy para Estados Unidos, y bueno, mi fecha es hasta X, hasta el sábado, pero de repente se acaba la gira y dice, no, espérate, no, es que ya tú terminaste aquí y tú tienes que venir donde tu manager. Pero qué, yo tengo que... No, no, tú tienes que venir donde tu manager, porque el manager es el que... Pero es que yo tengo un baile. No, no, es que el manager es el que tiene tu carrera y tiene tu contrato y todo. Tú tienes que venir donde él, porque él te está ordenando. Él es el dueño de tu carrera. Eso fue lo que pasó. Eso fue sencillamente lo que pasó con el presidente Luis Abinader. Tuvo que parar su world tour de imagen pública que nos vende a nosotros, los dominicanos, los desinformados y tristes dominicanos, y viene aquí donde su verdadero empleador. Y este empleador muy probablemente le va a tocar el tema que a nosotros nos duele. ¿Cuál es el tema que nos duele? A Haití. Porque ustedes no pueden llevarse de la soflama, no pueden llevarse del discurso que tiene este gobierno de supuesta postura fuerte contra la migración ilegal, la inmigración ilegal de los haitianos hacia República Dominicana, esa migración. No, 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 no. Usted tiene que llevarse de los hechos. ¿Quién es que dirige esta mesa de la migración, este instituto de la migración? A Wilfredo Lozano. Wilfredo Lozano es un hombre muy inteligente, pero adherido a esos think tanks que abogan por el globalismo y abogan por esta, digamos, inmigración y misericordia. Ese es el que dirige el Instituto de las Migraciones en la República Dominicana. O sea, aquí hay gente que ya Estados Unidos la tiene en sitios clave, en sitios clave, para que lo que se está dando se acelere y se concrete todavía más. Recordemos que Amnistía Internacional criticó al gobierno dominicano y sobre todo a Raquel Peña, le respondió, porque Raquel Peña dice que ese informe sobre que aquí se discrimina no es cierto y no estuvo de acuerdo con eso. Bueno, Amnistía Internacional le replicó, pero en las condiciones de irregularidad y de apatridia de los ciudadanos dominicanos, pues también se refirió hace unos meses a Anthony Blinken, el mismo, que viene para acá, el secretario de Estado, para muchos, uno de los presidentes de los Estados Unidos, porque como bien sabemos hace muchísimo tiempo que Joseph Biden está impedido a nivel de, ¿verdad?, no solamente de motor, sino de, sobre todo de psique y de capacidad cognitiva para poder ejercer nada más y nada menos que la primera, ¿verdad?, la gerencia presidencial, la gestión presidencial de la potencia todavía más importante del mundo, pero que esté herida, ¿no?, está herida, está herida, está trastabillando, y eso es muy obvio. Entonces, señores, viene a cumplir mandatos, viene a cumplir mandatos, como por ejemplo resolver ver el tema de estos niños que están en las escuelas, la Junta Central Electoral, niños haitianos que están en las escuelas, la Junta Central Electoral en estos días dio una declaración diciendo, no, espérate, esos niños no son dominicanos porque no están registrados, ¿no?, valga la redundancia en el registro civil. Sí, bien, pero la presión va a ser que nosotros, República Dominicana, tenemos a niños dominicanos inscritos en nuestras escuelas y no les damos esa nacionalidad porque están en nuestras escuelas y estudian con nuestro presupuesto y no tienen una condición de nacionalidad, eso no tiene que ver con nosotros porque se le comunica a la Embajada de Haití, pero Haití no los registra tampoco en su país y esos muchachos, esos niños, niñas, tienen una condición de apatridia, pero no es República Dominicana, ya tenemos una sentencia controversial al principio, bueno, que después se hizo una suerte de plan, ¿no?, de regulación en la 169-14 que promulgó Danilo Medina, bueno, pero se hizo un plan y esa es la condición soberana de República Dominicana y esa es la condición de lo que nos conviene a República Dominicana, pero Luisa Binader no está en eso, señores, Luisa Binader no está en en realmente aplicar nuestra soberanía, además de que no puede, ustedes creen ya de acuerdo a como están circulando las cosas, a inicio de semana vienen a República Dominicana y se confisca un avión de Nicolás Maduro, el presidente no sabe dar, no explica la postura, ni siquiera dice, mira, aquí nosotros hicimos este plan en conjunción con los Estados Unidos, ta, 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 como bien dice mi compañero Maracayo, Maduro extrañamente no le enmienda de la plana a Luisa Binader, sino que solamente Estados Unidos, tirándole algo a Luisa Binader que después detonó porque nos enteramos tan pronto como hoy que hay otro avión que tiene confiscada las autoridades de Estados Unidos en nuestro país, que lo tienen confiscado ahí, entonces, si no son uno, si no son uno, son dos, y quién sabe cuántos más, pues quiere decir que el gobierno dominicano sabe de sobra que hay operaciones de gente atláteres de Nicolás Maduro, de testaferros de Nicolás Maduro y de toda esa cúpula que gobierna Venezuela, que está aquí instalada y que tiene negocios y esos negocios, señores, no lo hacen con el aire, usted, Diosdado Cabello, si es verdad que tiene una villa aquí y que tiene hasta empresas, no es verdad que Diosdado Cabello se va a instalar solo o Jorge Rodríguez, no va a hacer negocio con el viento, los cuartos que tienen no lo guardan abajo de una cama, hay instituciones bancarias con las que hay que negociar, con las que tú trabajas para instalar empresas, para darles continuidad, entonces, ya hay conchupancia, pero claro, Luis Abinader no puede dar este tipo de declaraciones, por eso, hizo un silencio hermético, pero también ni siquiera lo supo hacer en esa LA semanal porque lo agarraron friendo batatas, señores, señores del gobierno, o sea, no es solamente cuarto, o sea, dar cuarto solamente para que la gente se calle y le haga preguntas complacientes, periodistas, eso no va con todos, hay algunos que se le van a salir del redil y eso es seguro, hay periodistas que quieren que su nombre se vea y quieren dejar su impronta, quieren hacer su trabajo, quieren hacer la labor de interpelar al poder como debe ser y eso fue lo que ocurrió, déjenme detalles del avión y no lo supieron dar, se metió más en el lío el presidente porque dijo, bueno, porque hay como 40 aviones que uno no sabe de dónde son y de quién son, o sea, aquí hay muchísimos aviones entonces, señores, que operan y que bueno, y tú no sabes de quién son y qué hacen en el país, como los 33 vuelos del avión presidencial de España que dio para acá, allá no lo ha querido explicar ni lo ha podido explicar Pedro Sánchez, pero tampoco aquí sabemos decir que, usted va a decir el presidente que fue porque nosotros fuimos el país destinatario, o sea, el destino, más bien, nosotros fuimos el destino, aquí vinieron y tú no sabes a qué vinieron, no se sabe qué pasó con esos 33 vuelos, entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? somos un paraíso de negocios, de negocios, de estructuras ilícitas, bueno, mira, si es eso, pues, oficialícelo, vamos a oficializar esta vaina, y si vamos a hacer esta vaina, pues vamos a hacer un estado que entonces pueda responderle a la necesidad de los ciudadanos y disfrutar de ser un paraíso de lo ilícito y de negocios ilícitos y de fortunas oscuras, o, pero pasa en Suiza, Suiza es un país que se conoce por ser banca, la banca, una banca que recibe capitales cuantiosísimos, pero de gente y de fortunas que no se puede explicar, que tú no puedes decir que son fortunas lícitas, ahora bien, por eso, por esa gestión y por esa estructura también se alimenta un estado fuerte y que regula a sus ciudadanos, pero les da comodidad y facilidad a sus ciudadanos, vamos a hacerlo así, vamos a hablar claro, pero no, todo se queda entre la cúpula, los negocios se quedan entre la cúpula, pero volviendo a Haití, volviendo el tema de Haití y las razones de Blinken, Blinken quiere ya concretar esta vaina, señores, Haití no puede ser un tema más, no puede ser dolor de cabeza para estas naciones y Luis Abinader es un objetivo, es un, digamos, un instrumento fácil y tú sabes por qué yo digo instrumento fácil, porque si se comprueba que seguro tiene información en Estados Unidos de que esta gente de Maduro tienen sus bases aquí y de que hay empresarios poderosos que le han hecho el juego, empresas poderosas que le han hecho el juego, ¿no? que pueden tener inclusive vínculo con el gobierno de forma soterrada, mira, es fácil retratarlos, pero todavía está por ahí el fantasma que no es fantasma nada, digo el escándalo, no el escarnio, de Miguel Gutiérrez, el diputado oficialista que fue agarrado, que fue capturado en Miami, algunos dicen que se fue a entregar, confeso y condenado narcotraficante del oficialismo de este gobierno, el diputado más votado en Santiago, de ese señor cantó hasta claro de luna y muy probablemente comprometa a funcionarios de este gobierno y quizás hasta las estructuras más altas de este gobierno, hay muchas razones por cuando se puede agarrar a este gobierno para que responda, hay muchos flancos débiles que tiene este gobierno fáciles de atacar como lo ha hecho, se dan el lujo de desconsiderarnos, no tenemos embajador, se dan el lujo de interrumpir una gira de un presidente y decir ven para acá, no, no es aquí que te voy a ver, tú tienes que acomodarte a mi gira, a la gira que yo tengo, no a la tuya, no, 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 aquí, ¿de qué soberanía me hablan? si aquí confiscaron el avión de Maduro y se lo llevaron y todo, lo desguasaron, queje yo todo, aquí lo agarraron, ¿de qué ustedes me están hablando? de soberanía, que la nacionalidad, no me joden con eso, nosotros somos una colonia, eso es lo que somos y Abinader es el gobernador de esta colonia, que de Chepa no sigue llamándose la española, hasta mejor la española porque era un territorio español, éramos un territorio español, ahora tenemos el falso, el eufemismo de que somos una nación independiente, y yo digo, y yo digo que no es engañarnos si dependemos económicamente de República, perdón, de Estados Unidos, allá está nuestra principal diáspora, nuestra diáspora, nuestros dominicanos, numerosamente, mayoritariamente están allá en los Estados Unidos, no es eso, la balanza comercial que tiene Estados Unidos a nosotros, digamos en comparación, nosotros estamos en déficit con 6 mil millones de dólares anuales, como se determinó en 2023, yo lo tengo clarísimo, ahora bien, no es bueno poner todos los huevos en una canasta, la cosa ha cambiado, la cosa ha cambiado, pero hay que decidirse a eso, ya todo lo que se pudo haber logrado cuando se aperturaron esas relaciones comerciales con China y República Dominicana en 2018, ya ese avance ha tenido retrocesos importantes, y miren que a la hora de la verdad, cuando había que dar vacunas para el patógeno aquel, cuando había que conseguirlas, no fueron los chinos los que nos engañaron, al contrario, ustedes saben que no fueron los que nos engañaron con las vacunas, que no nos cumplieron, que tenían sobre, sobreproducción amasada en los Estados Unidos, fueron las farmacéuticas de ellos, de los gringos, entonces, de qué soberanía me hablan, de qué soberanía me están hablando, de qué postura fuerte ante la inmigración haitiana, cuando ustedes están cumpliendo al pie de la letra, a pie juntilla, lo que les están dictando, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro, vamos a decir la cosa como es, vamos a decir la cosa como es, aquí no hay posibilidad de que este gobierno pueda ser, pueda tener un asomo de soberanía, y sobre todo con ese tema haitiano de la inmigración, no tiene voluntad, no tiene cómo, no tiene moral para imponer nada, operativamente no puede hacer nada, porque está acogido, está acogido por muchísimos factores, y tienen que ver incluso con su victoria del año 2020 y sus financiamientos, toda esa información la tiene, toda esa información la tiene Estados Unidos, todo eso lo tienen ellos ahí y saben cómo chantajearlo, saben en qué momento presionar, saben qué información van a tirar para darnos en la madre, porque tienen las leyes a su favor, se han aquí hecho cientos de leyes que los favorecen, el marco educativo lo tienen cooptado, no hay salud, eso está desguasado, ni siquiera voy a hablar de la salud, pero todos lo tienen cooptado, o sea, los puntos esenciales los tiene intervenidos Estados Unidos, y a mí me están hablando ustedes de soberanía, no, soberanía es que nosotros busquemos nuestra propia identidad, que nosotros busquemos nuestra propia industria local, que nos planifiquemos, que planifiquemos los principales renglones en los que tenemos que progresar, subir, desarrollarnos de verdad, que lo hagamos en un plan integral, que definitivamente podamos enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana, pero con un plan de verdad, y con un plan fuerte, no es con diálogo, no es con diálogo con la delincuencia que usted va a terminar con ella, no es infiltrándome de derecho humano aquí, no, aplicando su soberanía, pero bueno, ya lo saben, de todas formas, en las próximas semanas, en los próximos días, tan rápido como en los próximos días, vamos a notar cuáles serían esas consecuencias, cuáles serían esas primeras sensaciones de la visita de Anthony Blinken en República Dominicana, esa visita de este este virrey o este rey que viene a nada, a recibir informes o a bajarle raya a su gobernador de colonia que es Luis Abinader. Donde se cae el show, yo soy Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, compartir y por supuesto comentar. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡SUSCRÍBETE!